Primero, me acompañan a subir un TikTok, antes de comentarlo de TikTok, acompáñenme, porque mi editor lo subió y por alguna razón cuando mi editor sube los TikToks no pega el mismo impacto que cuando yo los subo. Ya, vamos a ver el clip, bueno el clip, el TikTok. ¡Cántan las uñas! ¡Gracias! Están con temática navideña. No la veis, miren, este es un reno, para poder insultarlos así, pero de forma tierna. Este es un reno, este es como un copito de nieve, no sé si se enfoca. Y esto ya es como rojito con escarcha, pues no es escarcha así como fuerte, pero está bonito, me gustan. ¿Qué dicen? Porque pone un perro. No, te dicen simps. Ah ya, ese es el TikTok. Va, lo voy a subir ya.